Alberto Ferriols cumplirá arresto domiciliario. Estamos hablando del ex marido de la fallecida actriz Beatriz Salomón, quien permanecerá con este arresto domiciliario que les comentaba, sin permiso de salidas y bajo control policial, luego de que encontraran un arsenal en su casa tras amenazar a sus hijas. El cirujano fue detenido luego de dos allanamientos, recordemos que fueron simultáneos en su casa y en su consultorio, donde hallaron armas de distintos calibres, cuchillos, municiones y otros armamentos que no tenían la debida autorización legal de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, hablamos de la ANMAC, según informaron fuentes policiales, pero también judiciales. La causa se inició tras una denuncia realizada por la hija de 18 años, De Ferriols, que quedó acusado por amenazas agravadas por el uso de armas y violación de domicilio en contexto de violencia de género.